Un nuevo día y la palabra siempre refrescante del Señor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, de los versos 16 al 20. Jesús dijo a sus discípulos en la última cena, Dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verme. Algunos de los discípulos comenzaban, ¿qué quiere decirnos? Con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo. Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa todo eso? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Se preguntan qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán, pero que esperen otro poco y entonces podrán verme? Les aseguro que van a llorar y a afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Este evangelio nos da una clave para entender lo que alguien ha dicho, que el gran peligro del amor no es la distancia, sino el silencio. Eso es lo que va debilitando el amor. No es la distancia, es cuando te dan la espalda, ya no te hablan, ya no te tienen en cuenta. Allí el amor empieza a tambalear y a veces hasta muere. Por eso Jesús nos dice, yo me iré, pero estaré con ustedes. Es decir, yo jamás estaré distanciado de ustedes. Muchas veces estaré en silencio, pero siempre les estaré amando. Por eso con Jesús también es realidad, no es la distancia lo que nos hace sentir que Él no está con nosotros. Es su silencio, pero su silencio nunca se da porque está siempre su palabra y está siempre la belleza de una creación y está siempre la belleza de su presencia en nuestro corazón. La fe entonces nos dice que en Él tenemos plena confianza, en Él tenemos permanente amor de Dios para poder tener amor al prójimo. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.